Nosotros siempre hemos mantenido unas relaciones solidarias con el pueblo de Cuba, con el Estado cubano, con el gobierno de Cuba. Para nosotros creemos que lo fundamental es defender siempre el bien común, la cooperación entre los pueblos, la solidaridad entre los pueblos y el avance y el progreso no para las grandes potencias sino para toda la humanidad. Por eso el ejemplo cubano ha sido realmente un estandarte para todos los pueblos del mundo. Y queremos asimismo denunciar la injerencia que desde la gran potencia como son los Estados Unidos llevan ejerciendo desde el minuto uno sobre el gobierno de Cuba para estrangularla económicamente y de esa manera poder propiciar descontento social y favorecer un cambio que no se le han dado en ningún lugar. Cuba, 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 te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.